y ya tenemos aquí a los participantes que van a estar representando a la hacienda esta noche aquí en su casa, como no, estamos contra el Primo, recuerden que necesitamos de su apoyo necesitamos de sus aplausos y necesitamos de su presencia para ganar esta noche porque el jueves nos ganaron, nos ganaron, como no, y queremos ganarles al Primo, como no hacerles saber que los mejores cantantes están aquí en su casa, la hacienda a continuación rápidamente tenemos a Nadir Buenas noches Si eres hombre, ven a verme y háblame para dar a frente a frente y menor cobarde y mentiroso como tú sin valor, sin dignidad Yo, que he dejado todo por seguirse a ti y te he dado mucho más que a nadie a mí he entregado de mi vida lo mejor y hoy me llamas y me dices simplemente a Dios Mentiras Mentiras Me aburaste a base de mentiras Mentiras Me alimentaste siempre de mentiras 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 Que estúpida Que siempre te creí Mentiras 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 Que me quemen como fuego Mentiras 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 Que se clavan en mi pecho Mentiras 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 Que me matan ¿Por qué hasta ríen de mí? Muchas gracias, gracias. Gracias, muy amables, gracias. Yo, te he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie a ti He entregado de mi vida lo mejor Y hoy me llaman y me dicen simplemente adiós Mentiras, mentiras, tú me enamoras de amarte De mentiras, mentiras, tú me alimentas de siempre De mentiras, mentiras, la estúpida que siempre te creí Mentiras, mentiras, que me quedan como fuego Mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho Mentiras, mentiras, que me matan que estarían de mí Mentiras, 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 mentiras